Décadas después del escalofriante debut de Freddy Krueger como uno de los monstruos más conocidos del horror, Robert Englund todavía atribuye a su personaje como lo que llevó a su carrera a nuevas alturas. Pero así también el papel de Freddy cambió completamente su vida. Robert Englund nunca se propuso hacer de un monstruo como Freddy Krueger. De hecho, su primer trabajo fue en el teatro, y desde allí a menudo se encontró haciendo papeles secundarios. También interpretó algunos personajes desagradables en películas como Eaten Alive, y apareció en películas polémicas como Muertos y Enterrados, pero interpretar a Freddy fue una experiencia completamente nueva. Englund le dijo a Hollywood Chicago, "'Me encasillaron desde el inicio en Hollywood como un sureño, y luego como el mejor amigo y compañero.'" Aunque hacer de Freddy fue un gran paso adelante respecto a sus papeles anteriores, Englund ha dicho que la razón por la que consiguió el papel fue simplemente por el encasillamiento. Tenía experiencia trabajando en este género, solo que esta vez consiguió interpretar al villano principal, en lugar de un personaje secundario. "'Esto es él, señora. Tú eres Big Frey en TV.'" Pero Englund no está resentido por el hecho de que haya sido encasillado. Como él lo explicó, "'No elegí estar en películas de terror. Solo me gusta ir donde me necesiten.'" ¿Cuál es uno de los beneficios de hacer de un monstruo icónico como Freddy Krueger? Puede que Englund no gane Oscars ni tenga los salarios más altos de Hollywood, pero aunque esté ya por sus 70. Nunca le falta trabajo y tiene mucha libertad para elegir los proyectos que quiere. Englund reconoce que si nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer de Freddy, tal vez no estaría disfrutando del mismo nivel de éxito hoy en día. Ha trabajado en Hollywood de forma estable desde que consiguió un papel secundario en la película de 1974, Buster & Billy. Pero después de hacer de Freddy, los trabajos realmente comenzaron a llegar. Como resultado, ha actuado en películas como El fantasma de la ópera y Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, series de TV como Bones y Supernatural, y en el 2020 presentó un show en Travel Channel llamado True Terror. Este papel abrió, literalmente, todo un mundo nuevo para el actor. Él le dijo a Looper, "'Empecé a trabajar en el extranjero. He hecho una docena de películas en Europa. He hecho películas en África y Rusia. He hecho películas en Sudamérica y México. Muchas películas en Canadá. Y ese es el mayor regalo que me dio el éxito de la franquicia de Pesadilla en la Calle del Infierno." England también asiste a convenciones en todo el mundo. Le dijo a Den of Geek, "'No creo que hubiera durado tanto si no hubiera sido por este género. No puedo creer que todavía sea tan popular. Sigue cambiando y creciendo, y eso hace que pueda trabajar siempre." Robert England trabajó como actor por años, antes de hacer de Freddy. Pero luego de Pesadilla, su vida cambió de la noche a la mañana. "'Y siempre hay fans alrededor ahora. Quiero decir, la crew trae a sus hijos y cosas, así que estoy en un poco de miedo." De la nada, el público de todo el mundo conocía su nombre, y la película tuvo un gran impacto cultural. England le dijo a Hollywood Chicago, "'El fenómeno Freddy fue internacional. No tuve ningún control sobre ello. Me di cuenta de que lo mejor es dejarse llevar y disfrutarlo, porque no lo puedes parar. Por primera vez experimentaba lo que era realmente ser una estrella internacional. No sólo un actor con unas cuantas películas y shows de TV en su haber. Era un nuevo nivel de fama, pero él simplemente aceptó los cambios y no permitió que eso lo abrumara." De hecho, England disfruta de la atención que recibe, especialmente cuando se trata de ver su nombre escrito en diferentes idiomas en todo el mundo. Le dijo a Looper, "'Me gustan mucho los carteles extranjeros, especialmente aquellos en los que mi nombre está escrito en ruso o en chino. Creo que es genial." Y algunos de ellos son simplemente increíbles. Hay uno en Tailandia, de Pesadilla en la Calle del Infierno 3, Los Guerreros del Sueño, con una serpiente de Freddy. Es un inusual y espeluznante póster, pero es una imagen de mí tragándome a una actriz ganadora de un Oscar, así que tuve que conseguir una copia para mí. Robert England siempre supo que lo que quería hacer el resto de su vida era teatro. Después de asistir a una escuela de actuación profesional y trabajar en el teatro regional, comenzó a tener oportunidades en el cine, pero aún así valoraba todo lo que había aprendido actuando en obras de teatro. Y cuando consiguió el papel de Freddy, finalmente pudo volver a utilizar esas habilidades. Había tanto que podía expresar sobre el personaje de Freddy a través del lenguaje corporal, por lo que sus habilidades teatrales le dieron la ventaja. Le dijo a Looper, "'Aprendí en mis días de teatro que los villanos están mejor escritos. Son más complejos, tienen más capas, y es divertido hacerlo. Cuando finalmente me puse todo ese maquillaje y encontré la voz y los movimientos, me di cuenta de que no tenía que preocuparme por cómo se veía Robert England." "'¡Es hora de viajar!" "'¡No!" El miedo parece ser un idioma internacional, e England se dio cuenta de lo bien que las historias de películas como Pesadilla podían traducirse entre culturas cuando vio la reacción mundial. Hay ciertos terrores primarios que nos afectan a todos, sin importar de dónde vengamos, y Pesadilla jugó con esas emociones. La idea de que alguien te ataque mientras duermes, o sea, cuando estás más vulnerable e indefenso. Es un miedo antiguo, uno con el que hemos vivido desde los días de las cavernas. England le dijo a Moviehole, "'Estas películas se trasladan tan bien a otras culturas que realmente no necesitan subtítulos. Todos experimentan Pesadillas, el mal sueño, así que las personas pueden identificarse con estas películas." Tras el éxito de Pesadilla, England aceptó más ofertas para trabajar en películas rodadas en el extranjero, donde pudo satisfacer su amor por los viajes y la historia. Desde Italia hasta Israel, siempre ha estado muy agradecido de que interpretar a Freddy le haya abierto esas puertas. De hecho, dice que hoy en día, a menudo prefiere trabajar en el extranjero. Le dijo a IGN, "'Nunca hubiera podido bajar a las cuevas de la región de Dordogna y ver el grafiti original de Neandertal. Nunca hubiera sido invitado al Lago Balatón en Checoslovaquia. Nunca hubiera pasado seis semanas maquillándome en la misma habitación en la que dispararon a Rasputin. Todas estas cosas sucedieron porque soy Freddy Krueger. Así de simple." Aunque England es ciertamente más conocido por su trabajo en películas de terror, también le gusta la comedia. Desafortunadamente, el hecho de que su nombre y su cara hayan estado tan fuertemente asociados con Freddy Krueger en los 80 y 90 significó que los directores de comedia no llamaban a su puerta. El público lo conocía como un villano, no como un comediante. Así que England sabe que se perdió algunos papeles también por eso. "'Tienes desculpado de te asustar, pero trabajo en comisión. "'¡Esperado, todos!'' Pero al final del día ha llegado a aceptar que todo fue para bien. England le dijo a IGN, "'Creo que a mediados de los 80 hubo un par de oportunidades en la comedia, tanto como actor como director, que perdí porque estaba muy, muy conectado con Freddy Krueger. Desearía que no hubiera sido así." Pero no se arrepiente de seguir trabajando en el género del terror y de tener que sacrificar algunos papeles cómicos por esa decisión. Después de todo, ningún actor puede hacerlo todo, y a la larga, las decisiones de su carrera han funcionado claramente a su favor. Si alguna vez te encontraste despierto por la noche después de ver Pesadilla, temeroso de cerrar los ojos porque Freddy Krueger podría aparecer en tus sueños, no estás solo. Pesadilla ha causado muchísimas noches de insomnio para el público a lo largo de los años, así como para algunos miembros del reparto. De hecho, el mismo England admite que ha tenido pesadillas en las que es Freddy. Mientras rodaba de noche para la película original, England pasó horas y horas usando el pesado maquillaje que crea la espantosa apariencia de Freddy. Se acostumbró a verse a sí mismo con un aspecto monstruoso, pero igual de vez en cuando se veía en un espejo al final de un largo día, y se sentía desorientado y confundido por su propio reflejo. Y ese sentimiento lo ha perseguido por años. England le dijo a This Bird's Day, "'De vez en cuando tengo una pesadilla. Sueño que me siento. Me miro en el espejo, y no soy yo. Es Freddy en el espejo.'" Y así es como uno sabe que el villano de un slasher es verdaderamente aterrador, cuando hasta el actor detrás de la máscara está teniendo pesadillas. A estas alturas, ya se puede considerar a Robert England como un experto en películas de terror en general. El género está hoy en día ciertamente en medio de un resurgimiento moderno, e England dice que, después de tantos años de hacer de personajes espeluznantes, ha desarrollado un ojo crítico para saber qué películas tendrán éxito y cuáles fracasarán. Así que, ¿qué cualidades pueden realmente hacer o deshacer una película de terror? Según England, todo depende de si la película ofrece o no algo genuinamente único. Le dijo a Flavor Wire, Si algo es bueno u original, eventualmente se descubre. Puede llevar tiempo, pero saldrá a la superficie. Y claro, England se alegra de que el horror esté finalmente obteniendo el reconocimiento y el respeto que merece. En la década de los 80, a menudo tuvo que defender las películas de terror por su mérito artístico, porque no se tomaban tan en serio. Pero ahora este género ha entrado totalmente en una nueva era. Para England, una de las mejores cosas de ser Freddy es el hecho de que las generaciones más jóvenes aún aman las películas de Pesadilla. Aunque ya han pasado décadas desde que se estrenó la película original, Freddy todavía asusta a nuevas audiencias hoy en día. England atribuye el hecho de que hasta hoy se vean estas películas a los avances tecnológicos desde la primera película. Aunque el hecho que la franquicia se haya continuado tanto también ayudó. Con varias películas de Pesadilla estrenadas en los años posteriores a la original, incluyendo el crossover de Viernes 13 y Freddy vs. Jason, los fans siempre tuvieron un montón de contenido nuevo que esperar. England le dijo a Nerd Bastards, Pesadilla en la calle del infierno llegó al mismo tiempo que MTV, El Cable, luego la generación VHS, la generación DVD, Blu-ray y Netflix. Así que probablemente ya estoy en mi tercera generación de fans. El actor añadió que las versiones remasterizadas digitalmente representaban una mejora significativa en la calidad, diciendo, Las películas se ven mejor ahora que cuando salieron, así que tengo una gran ventaja. England habló con Luther sobre lo que ha aprendido a lo largo de los años en cuanto a lo que el personaje significa para los fans, diciendo, He conocido a miles de fans cuyo recuerdo de Pesadilla en la calle del infierno no es como una película horrible y violenta. Tienen grandes y cariñosos recuerdos de haberla visto con sus madres, padres, hermanos y hermanas. Tienen recuerdos de una experiencia familiar. ¿Y será que Robert England alguna vez se despedirá de Freddy Krueger? Bueno, por ahora su respuesta es un tal vez definitivo. En el 2018, England apareció en el episodio de Halloween de la comedia The Goldbergs como Freddy. Fue la primera vez que interpretó al personaje desde Freddy vs. Jason en el 2003. Pero, en cuanto a volver al papel para otra película en el futuro, no está seguro de que pueda comprometerse. Sería poco realista esperar que se anotara para hacer de Freddy en ocho películas más. Además, el actor Jackie Earle Hailey interpretó a este personaje en una película de reinicio en el 2010. Pero para England, este es el rol que tiene más valor sentimental para él, así que hay muchas posibilidades de que lo veamos en la pantalla y en nuestras pesadillas, como Freddy una vez más. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.